¡Le vaciaron la casa a un alcalde! ¡Atención, país! ¡Dentro él estaba haciendo campaña, los dueños de esa casa fueron a buscar los dueños! Como diría Valbuena, de pelo mío. Eso le pasó al alcalde, Carlos Guzmán de Santo Domingo Norte, quien informó que de San Prensivo, penetraron a la noche del domingo a su residencia, cargando con pertenencias personales y de su familia. ¡Le vaciaron la casa a un alcalde! ¡Atención, país! ¡Atención, país! ¡Mientras él estaba haciendo campaña, los dueños de esa casa fueron a buscar los dueños! Como diría Valbuena, de pelo mío. Señores, le cantaron bingo. ¡Bingo! Salió de su casa y cuando regresó, no encontró nada. Señores, eso le pasó al alcalde, Carlos Guzmán de Santo Domingo Norte, quien informó que de San Prensivo, penetraron a la noche del domingo a su residencia, cargando con pertenencias personales y de su familia. Condenamos esta acción vandálica y esperamos que las autoridades nos den una respuesta rápida a esta acción, manifestó el alcalde de Santo Domingo Norte, indicando que los desaprensivos alborotaron cada rincón de su vivienda. ¿Qué buscaban? Bueno, al calificar la acción de vandálica, Guzmán dijo que al momento del hecho estaba fuera con su esposa e hija, señalando que los antisociales aprovecharon ese momento para poder cometer las acciones vandálicas. Según indicó que hasta el momento, se espera que las autoridades realicen las investigaciones del lugar y de con el paradero de esos desaprensivos que penetraron a su casa, señores, y le llevaron todo. Estamos hablando de Santo Domingo Norte, de Suárez y de Llamella. Santo Domingo Norte, en la zona de... Sí. Entonces, el pueblo de la ciudad va a perder también. ¿Verdad que va a ir? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Eso es... ¿Verdad que le va a dar unas pelas que se ha quitado? ¿Quién? La bailarina. ¿Y cómo es que... ¿Y cómo es que la bailarina? ¿Cómo le ha dado unas pelas? ¿Y cómo es que mi compadre... ¿Y cómo es que mi compadre es... no es político, no es de nadie, pero cómo sabe quién va a ganar y quién va a perder? Porque tengo información, mi niño. Eso llega calentito. Yo tengo un buen manejo de datos. Recuérdense que en el 2020 yo anduve mucho en Santo Domingo, Villameda y otras partes. Sí, pero desde que Venti está bien posicionada, no lo vamos a negar, pero señores, en política no hay nada seguro. No hay nada seguro, pero hasta el momento, si lesiones fueran gocas, no son gocas, pero si fueran gocas, ella le gana. No son los 18. Ella le gana. Bueno. Entonces... Ella sabe moverlo bien, el asunto. Ella lo sabe muy bien. Ella sabe moverlo bien. Muy bien lo sabe ya. ¿Qué es lo que hay que hacer para ganar? Muy bien. Ella es bailarina. Ella es la respuesta. Bailarina ahí está en primer lugar. Fue bailarina. Fue bailarina. Ella nunca lo negaba. Ella nunca lo negaba. Bailarina de Divertido Cogochi. No. ¿Qué le ha dicho que tiene algo de palabra? Nada, nada, nada. Conta ahora. Este lo dice con obesidad a veces. Claro que sí. Tú lo dijiste con morbosidad. ¿Cuál es la parte de hoy? Acuérdate que después había una trabajadora sexual que fuera de la historia después de la disputada. ¿Y cuál es el problema? Discutada. Y había... Y va a ganar. Tiene un congreso en el Tecato y la droga. Ahí se te veía. Ey, ey, ey. No sé que ella mismo que lo dice. Cuando utilicé el término de que lo movía, si lo movía bien, me refería a que si ella sabe cómo... ¡Muévelo, muévelo! ¡Muévelo, muévelo! ¡Muévelo, muévelo! ¡Muévelo, muévelo! ¡Muévelo, muévelo! Muóverse con el mano a mano y puerta a puerta. A eso que se refiere. Perdón, señores. Retomando lo que le hicieron a... a este señor, alcalde de Santo Domingo. No es la primera vez. No es la primera vez, señores, que la delincuencia toca las puertas de los políticos. Está bien eso, coño. Bueno, son nosotros los pobres. ¿Cómo que está? ¿Cómo que está? ¿Cómo que está? ¿Cómo que está? A los ricos también hay que robarle. ¿Qué hombre? ¡Robincon! ¡Sálte de ese cuerpo, Robincon! Lo que pasa es... Te descubrimos. ¡Ay! Que hay, hay sectores de la sociedad, un ejemplo como estos políticos, algunos políticos, empresarios, que se creen que están blindados y que situaciones como esas nunca la van a pasar. Recuerden a aquellos que le han robado la cartera, políticos que le han robado la cartera, otros políticos que han penetrado a su vivienda. Recuerden el hombre araña. ¡Ay, ay, ay! Él sabe bien, él sabe bien. ¿Y cómo es? Él era subiendo, era bajando. Él sabe bien. ¿Y cómo es? Él te puede explicar. Pero él era bajando pero ya el hombre araña había penetrado. El profesor puede explicar. Estos perremeítas todos relacionan con la misma cosa. Toda la vaina es política aquí. Dios mío. Bueno, estamos hablando de un robo. Estamos hablando de... Y no hay que hablar del hombre araña. De hechos. Supuestamente estaba robando al hombre araña. No, porque él penetró y violentó la seguridad que había y nadie sabía nada que estaba ahí. Entonces, si nadie sabía, entonces hay algo raro. ¿Y cómo es eso? ¿Y por qué el policía era el único que sabía? ¿Y cómo es eso? Bueno, también estaba comiendo energía. ¿Y cómo tú autorizas el término? Él penetró y no el entró. ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, 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 eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¿Usted lo conoce a... ¿Usted lo conoce a Carlos? ¿Usted ha ido por ahí? Yo... ¿Usted estaba por ahí por Villamella? Yo he ido por Villamella, pero... ¿Por Mechicharón? ...en Alcárdez, no lo conozco a fondo, pero, eh... ¿No lo conoce a Carlos? He sabido que... tenía buenos números en las pasadas elecciones, estaba bien pegado, pero... ¿Un alcalde en esa situación y en la elección como le favorece a eso? No, porque se descuidó, imagino de tú... Y estas personas no tienen... ¿Te supones que como alcalde tiene seguridad? Tiene seguridad. Y debe tener también seguridad en su vivienda. ¿Qué pasó ahí? ¿Con lo menos privada? Profe, ¿qué es lo que pasa ahí? ¿Usted no tiene seguridad aérea, pero le dijiste? Señor, miren, el problema es que muchas veces uno se confía de la situación de las... de las personas que trabajan con uno. Y muchas veces el que tú colocas de seguridad o tienes cerca de tu casa es la primera persona que le informa a otro los pasos... ¿Lo vende? ¿Los santos? ¿Los famosos santos? Sí, sí, sí. ¿Los famosos santos? Entonces... El que esté en política en reelección en estos momentos tiene un activismo muy fuerte. Y los ladrones saben hasta el tiempo. Usted sí sabe, que van a durar. Entonces llegan en un camión y lo mudan y todos los vecinos creen que él mandó a que lo mudaran. Sí, casualmente pensaba en eso. Cuando vi la noticia pensaba en eso. Vean, no hay vecinos por ahí. No hay nadie quien pudo dar la voz. La voz de él. Está muy curioso. Es que como el amigo aquel que hasta los vecinos le daban a la... ¿No se acuerdan? Sí. Es que era loco. ¿El vecino qué? ¿No se acuerdan? No hable de eso porque de una vez viene Víctor Almonda a decir que todo el vecino lo quiere. Cuando va a ver que esa cadera y los vecinos lo quieren. No, miren, lo que hay que llamar la atención que es muy penoso como ahí en Villamella hay un comandante porque Villamella es grande. Ahí no, ahí va un general, un coronel, un asistente del coronel, un asistente del general. Ahí hay una dotación como la de aquí. Exactamente. Una dirección regional. Entonces, subregional. Lo penoso es eso, mi señor. Bueno, quizás los vecinos vieron el camión montando, pensaron que se mudó el alcalde. No, pensaron, pensaron ya él está seguro de que va a perder y se va a llevar. ¡Ay, ay, 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 ay,